La verdad es que me da tanta pena cuando veo este tipo de vídeos. En este caso, tras unas inundaciones, estos dos perritos que van a la deriva, ¿no? Hay alguien grabándolos pero no es capaz de ayudarlos. Sé que hay ocasiones en las que a lo mejor no se puede ayudar o... ¿no? Dependiendo del momento o la situación. Pero en este caso, creo que un caso así habría que intentar, ¿no? No solo grabar, sino intentar ayudarles porque ellos también sufren. Ellos también sienten. No sé cuál fue al final de estos perritos, no sé qué pasaría, pero es muy triste. Es muy triste ver como cuando hay una tormenta, cuando hay inundaciones, como hay mucha gente que los deja o mucha gente que no los ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.